Ya estamos de regreso para contarles que Al Teatro es una iniciativa que invita a los adultos mayores a acercarse con el mundo de las tablas y también las artes escénicas. Para conocer más de esta iniciativa nos acompaña el actor chileno Francisco Reyes, a quien saludamos de inmediato vía Zoom. ¿Cómo estás Pancho? Un gusto de verte a esta hora en la pantalla. Hola, ¿qué tal? Daor, gusto saludarte. Pancho, bueno, ¿de qué se trata esto de Al Teatro? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo defines? Este Al Teatro es un programa que es presentado por la Fundación Teatro Amil y Sura Asset Management Chile. Es ya el tercer año que se presenta, es el primer año evidentemente que se hace en forma totalmente virtual, 100% virtual. Los dos años anteriores fueron invitaciones que se le hacía a los adultos mayores, mayores de 60 años, a concurrir a las salas. Y ahora, bueno, esta vez se pensó en este programa virtual, ¿no es cierto? En el cual es un acercamiento justamente, es una forma de acercar el teatro a los adultos mayores. Que se hace en el mes de octubre, que es como el mes del adulto mayor y luego también en los primeros 15 días de noviembre. Y más allá de ver una obra, estaba viendo la programación, también van a haber talleres, maneras también de que la gente pueda interactuar contigo y con los otros actores que protagonicen este evento. Claro, este evento va desde el 1 de octubre al 14 de noviembre y son tres obras de teatro. Hay también radioteatros y 18 talleres. Hay cuatro radioteatros y 18 talleres a los cuales los adultos mayores pueden inscribirse y participar de ellos. Las obras de teatro son Hola Papá, cómo estás, del Teatro Camino. Después está Yorick, la historia de Hamlet, que es una obra en que yo participo. Y todas esas cosas maravillosas, que es una obra que hace Álvaro Escobar, que es un monólogo también muy bonito. Y después hay radioteatros, son cuatro radioteatros. Los invasores de World World, que es a cargo del colectivo de Néstor Cantillana. En esa obra también yo estoy participando. Después nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras. Que es una versión de La Casa de Bernarda Alba, escrita por Carla Zúñiga y dirigida por Jesús Urquieta. El hámster del presidente de Juan Villoro, en una adaptación de Aline Kupenheim. Y después de mí, El diluvio, con Alejandro Castillo y Cático Valé. Y después hay 18 talleres de distintas cosas, de máscara, de actuación, de oratoria, de maquillaje. Y también de acercamiento al teatro clásico. Y para las personas que quieran participar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que adquirir entradas? ¿Son algunas actividades gratuitas? Claro, bueno, es todo gratuito. Y las personas que quieren participar se tienen que inscribir en el sitio web de Fundación Teatro Mil. Como te decía, va desde el 1 de octubre al 14 de noviembre. En todo ese periodo están todas estas actividades. Y la gente se inscribe y listo, y gratuitamente puede asistir a cualquiera de las actividades que se están ofreciendo. Pancho, ¿y qué tan difícil ha sido para los actores adaptarse a todo este mundo? Ya estamos haciendo este festival que se llama El Teatro, que es completamente por internet. Y la maquinaria ya de alguna manera está bien aceitada. Pero al principio fue difícil para los actores acostumbrarse a este formato, actuar finalmente frente a una cámara sin tener esa interacción tan rica frente al público. Sí, bueno, ha sido un periodo súper complejo para todo el mundo, en cada uno de sus áreas. Para nosotros en particular, la arte escénica en general, sí, después de que nos metimos en la cuarentena, ¿no es cierto?, en que quedamos de mano atada en el fondo, porque todavía los teatros están cerrados y van a estar probablemente cerrados por bastante tiempo más. Y los proyectos de cine están todos aplazados y la televisión está apenas caminando. Entonces, todos tuvimos que empezar a buscar formas de continuar adelante con nuestro oficio, con nuestro trabajo. Y, bueno, algunos hicieron la posibilidad de hacer una especie de, esto no es teatro, pero se acerca de diálogo, ¿no es cierto?, en cámara, en vivo. A mí se me ocurrió hacer el Yorick, la historia de Hamlet, que es una versión de una obra que yo tenía en vivo. La pasé también a este formato y ha funcionado súper bien. Y, bueno, y así estamos todos reinventándonos. Ahora, yo no podría llamar a esto teatro, evidentemente, pero sí está la actuación, sí está la narración, sí hay un poco de audiovisual, por lo tanto, es como entre cine, teatro, tele, es una cosa nueva. Es que nos hemos ido adaptando y se la ha ido sacando provecho a la tecnología. Y la tecnología también se ha ido adaptando un poco a nuestras necesidades. Pero todavía está en proceso, ¿ah? Yo diría que no es una cosa que he determinado. Porque además ahora que se está dando un dejo de libertad de volver a salir un poco a las calles, también el público de estas plataformas ha disminuido un poco en comparación al periodo de cuarentena. Entonces, hay que ir viendo cómo nos vamos ajustando. Yo creo que es un nuevo género que se va a utilizar más adelante también. Una vez que esto pase, yo creo que también va a seguir, pero no reemplaza en ningún caso al teatro en ningún aspecto. Ni al cine, ni a la tele, ni nada. Es otra cosa. Lo que sí es que es muy atractivo es que hemos podido estar con espectadores de lugares muy remotos. Y eso ha sido muy entretenido, porque hemos podido tener largas conversaciones después de las obras, de las funciones. Y eso creo que ha sido muy positivo. Claro, también ha sido bueno para ustedes, para la gente que hace seminarios, para nosotros los periodistas, que también tenemos acceso a otras fuentes que antes, si no estaban en Santiago, prácticamente no era posible poder entrevistarlas. Así que hay ganancias en el uso de esta tecnología. ¿Esto crees tú, conociendo tú eres un actor de mucha trayectoria, llegó para quedarse a futuro? ¿Quizás puede convivir el teatro físico con este tipo de teatro a través de Internet? Bueno, yo creo que sin duda el que nos hayamos tenido que ver en la obligación de meternos a utilizar estos medios tecnológicos va a tener réditos. Y creo que cuando volvamos a las salas probablemente volvamos con un ojo puesto también en esta plataforma. En el sentido de que a lo mejor hacemos obras en vivo, ¿no es cierto? Pero también transmitidas en directo a través de estas plataformas para que otro público más remoto o con más dificultades pueda también acceder. Es probable que eso pase. Pero sin duda que es un género, vamos a llamarle así, que sí, que yo creo que se va a quedar. No va a reemplazar a ninguna de las otras, pero sí va a ser un nuevo género. Que a lo mejor vamos a poder utilizarlo también dentro del teatro en vivo. Ahora, nuestra ansia es volver a las salas de teatro cuanto antes, digamos. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo y las salas, sobre todo las salas públicas, tienen que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto? Por abrirse. Porque es difícil para la sala pequeña, la sala privada abrirse hoy día porque tienen que hacer muchos gastos en lo que es sanitización. Y esos recursos tienen que salir de la taquilla finalmente. No es el Estado el que se pone, como debería ponerse en todas las actividades, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que luchar a hacer gastos extras debido a una pandemia, es evidente que el Estado debería apoyarnos no solo a los artistas, sino que a todo el mundo. Claro, seguramente se van a ir flexibilizando las normas. Una vez que las comunas avanzan a la etapa fase 4 o fase 5, muchos índices dicen que hay pares que están cerca. Así que quizás hay noticias en ese sentido. Te quería llevar nuevamente al teatro, al evento que nos convoca en esta conversación. También hay reposiciones de radioteatro. ¿Por qué se vuelve a este formato que uno lo creía superada con el paso del tiempo y con la tecnología? Eso ha sido también superinteresante volver a tomar el radioteatro porque todo surge en los primeros días de la cuarentena. Ahí es como es el gran remesón en que todos estamos, ¿no es cierto?, obligados a una situación extrañísima de no saber qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, adelante. De mucha soledad también, de mucho aislamiento. Y la radio es una compañera genial y siempre lo ha sido. Entonces, de ahí yo creo que partió la idea de, a partir de esa soledad, de esa necesidad de comunicación, ¿no es cierto?, de esa necesidad de compañía, de estar junto con alguien, surgió la necesidad de, como todavía no estaba bien explorado la plataforma audiovisual, nos agarramos de la posibilidad de hacer radioteatro y es también un género fascinante y los resultados que hemos tenido con lo que hemos hecho han sido supremamente positivos. A la gente le gusta mucho. Ahora, gente de mi edad que alcanzó a gozar de los radioteatros, efectivamente cuando eran radioteatros, teníamos esa nostalgia, pero a la juventud también que ha tenido oportunidad ahora de tener la experiencia, le ha gustado mucho, porque hay una experiencia, es muy rica porque tú eres el que generas todas las imágenes, estás escuchando un relato, pero todas las imágenes son de tu cabeza, entonces te hace muy participativo además de la experiencia creativa. Claro, hay que dejar el celular un poquito lejos para poder disfrutar bien el radioteatro, si no... Sí, aunque se hace por el celular, también se transmite por esta plataforma, no solo por la radio, porque se transmite por Radio Vivo Vivo, pero cuando nosotros hicimos nuestro radioteatro, antes de tener el convenio con la Vivo Vivo, lo pasábamos por los celulares. Pancho, respecto a la obra que tú vas a presentar, Yorick, la historia de Hamlet, ¿esta es una reposición o es una adaptación 100% para plataformas como la que estamos sobrellevando ahora, para Zoom? Es una adaptación, es una obra que creamos con mi hijo mayor, Simón, el año 2014, para Teatro en Vivo, era una obra que hacíamos en pueblos pequeños, era una obra itinerante, que la hacíamos al aire libre, y yo le eché mano cuando estábamos en cuarentena, a mí se me ocurrió echarle mano, y ahí trabajamos con otros dos hijos, y en los que estábamos encerrados, uno que es audiovisualista, ¿no es cierto?, Elisa, que es audiovisualista, y ella hizo la fotografía y el montaje, y ahí Mael, que es artista plástico, que hizo unos muñecos, de los cuales yo me serví para contar mejor la historia. Pero es un nuevo montaje, es el mismo texto, es la misma música que ocupábamos en el vivo, pero todo lo demás es nuevo, se trabajó frente a una cámara, con una cámara fija, una luz muy íntima, muy cálida, y nada, en un metro cuadrado hicimos todo, por eso que yo utilicé esos muñecos que hizo Ismael para poder traer a escena a los personajes, que en el caso en vivo lo hacía yo mismo con mi corporalidad, pero acá no. Entonces es totalmente distinto, es distinta la atmósfera, es distinto el ritmo, es distinta la forma de narrar, y ha tenido un resultado muy atractivo porque logramos generar intimidad y generar contacto con el público, eso a partir de los comentarios que nos ha hecho el público. Y eso era totalmente incierto a partir de esta plataforma, a partir de esta tecnología, en que estamos frente a una camarita y no te estoy viendo en el momento en que te actúo. Entonces ha sido gratificante, súper, pero es un montaje nuevo, diría yo. Pancho, al despedir esta conversación, si nos podrías recapitular, al teatro, ¿cuándo es? ¿Dónde se pueden adquirir o preinscribir para poder obtener entradas que son gratuitas para casi todos los eventos? Si nos puedes ilustrar con eso. Bueno, al teatro, puede ir cualquier persona, pero es una plataforma, o sea, es un programa dirigido a la tercera edad, mayores de 60 años, gratuito, comienza el primero de octubre, termina el 14 de noviembre, y todos los que estén interesados se pueden inscribir en la página de la Fundación Teatro a Mil y, como les digo, hay tres obras de teatro que se presentan, especialmente para esta plataforma, es totalmente virtual todo. Hay 18 talleres y hay cuatro radioteatros. En todo eso pueden participar los que se inscriban. Así que aprovechen. Pancho Reyes, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros y, bueno, esto es lo que hay por ahora y hay que tomarlo y aprovecharlo. Así que, gracias por todo. Ya, gracias a ti. Chao, chao. Chao, buenas tardes.